Muy buenas a todos, soy Nath y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Ébolo que estamos en el episodio número 4 nada menos, madre mía, aquí de seguido, perfecto chicos, de seguido porque estamos siguiendo, llegando a los 70 likes, no sé si lo he dicho bien, siguiendo, llegando a los... seguimos llegando a los 70 likes y estoy contentísimo, la verdad es que si seguís dejando likes ya sabéis que la serie será diaria y me apetece mogollón porque ahora sí que es que cada día me levanto con ganas de decir venga voy a coger el Pokémon Blanco y me lo voy a pasar porque sí que es un juego que tengo muchísimas ganas de pasarme lo digo en todos los episodios pero es que es verdad es un juego que me he pasado una sola vez en mi vida y claro pues creo que una segunda no estaría mal, además hace mogollón de años me lo pasé por el 2010, sabéis entonces por eso me pierdo tanto y no sé ni siquiera lo que tengo que hacer vale, ¿qué he hecho? pues he puesto a Gaku al nivel 13, o sea he bajado ahí a la ruta de abajo y le subí al nivel 13 con muchísima facilidad y simplemente pues porque estuvieran todos así al nivel 13 para entrar en el gimnasio y pasarnos al líder que tiene a los Pokémon al nivel 15 así que creo que estamos a un nivel más o menos adecuado, creo que tiene dos Pokémon al nivel 12 y 15 como bien me dijisteis en un comentario, así que vamos para allá, vamos para allá y a ver, a ver pero un episodio que vale, que hay un líder de gimnasio, vale, pero espero un episodio tranquilito por favor este primer entrenador creo que ya lo hicimos, madre mía que si tengo y no tengo agua, no tengo agua Dios mío John C, tráeme agua no me hace caso, está tosado al pobre, en fin, vale, voy a ir centrándome ya en esto y vale, esto era como vencer al tipo que aparece ahí delante, sabéis, al de la cortina entonces al tipo agua pues se le vence con el tipo planta, madre mía, hace falta ser un maestro Pokémon para saber eso vale, creo que ahora luchamos contra este entrenadorzuela y creo que son dos entrenadores y el líder así que estoy preparado, estoy preparado, yo creo que tengo un equipo más que decente a no ser que evolucionen y se conviertan en una puta mierda de Pokémon yo creo que de momento estoy muy contento, estoy muy contento también sobre todo porque ahora mismo ojo, tenía el Totoday pero ya sabéis que Totoday puede evolucionar en un Pokémon de mierda en cualquier momento o el otro, o el Graveler, pues también puede haber y además Graveler hasta que evolucione pues nos pueden dar las uvas creo que, o sea, sé que evoluciona por intercambio pero en el juego pues eso se cambió y creo que evoluciona como al nivel 45 así que voy a tener un Graveler para siempre mientras viva qué suerte al que haya salido un Pig Knight porque, en fin, vamos a hacerle Terra a Templor y no deberíamos de tener gran problema, Uber es fuego, a ver, a ver, somos tipo roca, tierra, no nos vas a hacer una mierda por cierto, qué bonita la animación del movimiento pero efectivamente no nos quita absolutamente nada y se baja la velocidad, bueno, me da igual, ya era... madre mía, pero se ha bajado todo qué desastre de movimiento, a la V de fuego, eso no era el movimiento de... ¿de quién era ese movimiento? ¿no era el de Victini? tal vez sí, tal vez me esté colando con el tema de la V, pues no sé me suena a mí, en fin, Gaku, 346 puntos de experiencia, nivel 14, venga sí señor, ahí estamos, y así tal cual, ¿no? vale, perfecto, y un WoW... cuidado cuidado con el WoWFET WoWFET, a ver Vane Vane, usa tu taladradora y reviéntale como sea, por favor no quiero ningún problema contra un puñetero WoWFET un WoWFET es un Pokémon que... es que lo odio o sea, os juro que cuando me salen los loques es como, tío, tío ni mismo destino, ni contador, ni pollas, eh, por favor Vane, usa tu taladradora matado de un golpe por... cuidado, el contador, vale, no, no, no me ha hecho contador, me hace disparo de lodo menos mal, no pasa nada, es muy eficaz el disparo de lodo, pero es un movimiento de mierda y me baja la velocidad que, en fin, que me da un poquito igual, así que ahí está evitas el ataque, tío nada, yo también evito el disparo de lodo porque eres un pringao y ahí está la taladra ¿qué pasa, Jonsi? explícame en fin, se va a convertir en un meme Jonsi ahí en planto tirado en la cama últimamente, pues, me da perilla y le dejo entrar porque hace muchísimo calor y la verdad es que digo, joder, pobrecito, lo dejo ahí tirado en la cama y... y está a todo gusto, mírame, está... oh, es tío, es súper tierno en fin, vale, he subido al nivel 14 perfecto, vamos a llegar, pues eso, justo para el nivel 14, 15 como mucho al líder así que, en fin, no pasa nada yo creo que, de hecho, voy a ir y voy a entrar con Toto ahí me apetece entrar en el primer gimnasio con el inicial no me preguntéis por qué, Dios mío, el pelo hola gente, hola de nuevo al principio de los episodios me pasa siempre igual en plan, tengo un pelo ya de... de puta seta de mierda y, en fin, tengo que cortarlo, tengo que arreglarlo un pokejo a ver, vamos a ir al centro Pokémon, nos curamos antes del líder, por supuestísimo porque hay que ser precavidos y ojo ojo que me acabo de curar pero tengo una idea tengo una idea en este gimnasio ya no lo voy a hacer, vale pero tengo una idea que es, básicamente que una vez se entra al gimnasio lo hicimos, Splayon y yo, en la serie de Pokémon de lado Typlock y era que, una vez se entraba al gimnasio no se puede salir es decir, ya se puede luchar bien contra los subiditos y que no te quiten nada de vida si quieres llegar al líder de gimnasio con los máximos PS posibles puede ser una jodienda pero puede ser muy, muy, muy divertido vale, y este se le vence con el tipo fuego y ahí está en este caso no porque se me ha olvidado completamente pero decidme en los comentarios si queréis que haga esa norma para siguientes episodios así que venga vamos a entrar contra Millo, amigo a ver, hola Pokémon vamos a revisar vamos a entrar con Diego como bien he dicho antes así que Diego ponte en el lugar de Agaku y hazlo bien contra ese supuesto Lillipop que debería de tener te doy la bienvenida al gimnasio Pokémon de la ciudad ¿crees? gracias, madre mía madre mía, se duplican esta gente se duplica soy cero ah, no, soy cero no soy ceo y estoy quedando con mis Pokémon de Dilo a Fuego se triplican soy maíz soy maíz uy, soy Pokémon de tipo agua acuérdate de mí que tiene que ver el maíz con el agua por cierto no me lo explico y ceo, a ver no tiene nada que ver pero maíz ya que significa algo realmente pues a mí me gustan los Pokémon de Dilo a Planta y me llamo Millo y es contra ti contra el que voy a luchar porque creo que elegí al inicial del tipo agua efectivamente a ver, elegí al inicial del tipo agua sí, pero pero muy relativo todo esto te preguntarás por qué somos tres ya está bien de tanta charla ya lo explico yo dependiendo del tipo de Pokémon que hayas elegido al principio se decidirá con cuál de nosotros con cuál de nosotros tres lucharás eso es vamos a ver tu equipo tu Pokémon inicial es del tipo agua ¿verdad? entonces contra Millo el tipo de los Pokémon de tipo planta mi Pokémon de tipo planta será tu oponente pero pero no todos sabemos que no vas a tener Pokémon de tipo planta ¿verdad? a ver te voy a entrar con Toto ahí así que por favor no me tengas me desforzaré por ser tu oponente vale, vale, vale pero por lo tanto viene no quiero Pokémon de tipo planta Pokémon tipo planta ahora mismo sabéis que es muy jodido tengo a Van que puede ayudar ahí con el bomba lodo y demás pero uff sigue siendo un problemilla bastante serio, chico ¿en serio, tío? ¿por qué tengo esta suerte? que alguien me lo explique en fin, un chico ahorita a ver, no pasa nada porque no deja de ser un chico si va a ser un Meganium pues igual me voy a cagar en todos sus muertos pero vamos a ir con Van ¿pero qué cojones? Diego, tío yo quería que fueras útil en el combate pero ya vemos que no has hecho una mierda así que vamos a intentar reventarle con Van porque efectivamente si me hace una hoja afilada a Diego me corta el cuello, eh o sea esto es neutro no pasa nada un nido que ahora mismo es la cosa más rota del universo soy tipo veneno así que creo que un bomba lodo a ver quiero conocer los quiero conocer los movimientos realmente bueno, vamos a ir con Sofoco que sé que es que no sé qué potencia tiene tiene bomba lodo la verdad pero si me acordara estaría muy bien es que no sé si es uno que era el de 50 que era que era bastante débil pero bomba lodo es que hay muchos ataques de tipo veneno que se llaman muy parecido entonces me pierdo, vale simplemente era deciros eso ok van en 99 puntos de experiencia que es una puñetera mierda y Diego pues gana más porque porque lo vale y un Ferrosed Ferrosed era la evolución o era la pre-evolución Ferrosed ah no Ferrosed evoluciona Ferrozorn creo yo voy a voy a tirar de Sofoco a ver se supone que es tipo acero planta y es tipo planta también o sea que igual ha randomizado esto para que ojo es que no lo sé yo le dejé la ROM pero igual lo ha randomizado para que los Pokémon por lo menos tengan el mismo tipo puede ser no lo sé la verdad es que no tengo ni idea no lo creo pero en fin no pasa vamos a ir con otro Sofoco y deberíamos de matarle sin ningún problema un líder de gimnasio muy sencillito un primer líder pues eso lo que viene siendo tranquilote verdad que sí ahí está que es por 4 tronco que es por 4 vale usa paralizador evitamos el ataque ahí está mi suerte y por las risas pues mira voy a cambiar de Pokémon voy a sacar a Diego que le meta ahí una Coca-Cola o algo así poción hostia claro es verdad joder estamos ante un líder de gimnasio vamos a probar hostia a ver tipo normal no le va a quitar una mierda me la juego pero no le vas a quitar una puñetera mierda claro claro evitamos el ataque otra vez madre mía que suerte Pokémon tiramos otra vez de Bane así además recupera su ataque especial porque es que si no una puñetera mierda ahí está paralizador esta vez sí que ha acertado no creo que nos pase nada verdad aunque me haga un ataque tipo planta madre mía al final se me va a hacer largo el combate más de lo que debiera ok Foco Resplandor eso es tipo psíquico creo eso es tipo psíquico cuidado Bane Bane amigo a ver no es tipo psíquico Foco Resplandor a lo mejor es tipo acero y no lo sé igual me estoy colando es que había dos movimientos que me sonaban muy parecidos pero Foco Resplandor no es lo que tenía mi Sheldon en la serie anterior y era tipo psíquico y somos tipo veneno así que yo que sé debería de ser muy eficaz creo ok Diego ganó no sé cuánto Diego ha subido al nivel 14 vale has ganado de líder millo pues perfecto ahí está y vamos a tirar ha sido fácil ¿no? GG easy bueno easy que al final no ha usado un poco más por saco de la de vida ese ferrozor pero sí la verdad es que tener un tener una Bane en el equipo ahora mismo renta muchísimo menuda sorpresa eres súper fuerte no creo que ni C ni Maíz hubiesen podido contigo yo tampoco lo creo a no ser que alguno que aquí puede ser tuviera un legendario o dos y me podría haber reventado el culo así que no lo sé no lo sé ok ahí está la medalla que no me acuerdo ni de cómo se llamaba madre mía tengo que ver cómo Diabloz pongo yo estas medallas ahora en el layout ahí está la medallita preciosa genial ah venga ahí se ha recibido la medalla trío de manos de millo gracias tío ah chiste muy fácil demasiado absurdo la medalla trío es una fuerza de entrada que haya todos los Pokémon de este nivel 20 incluso los que has recibido de otras personas te obedecerán toma esto también y me da un MT que es Avivar Avivar mola eh Avivar la verdad es que movimiento interesante aumenta el ataque y el ataque especial puede estar muy muy guay por cierto puedes usar las MT cuantas veces quieras es verdad creo que esta es la primera generación en la que las MT las puedes utilizar todas las veces que quieras en cuarta se gastaban verdad yo creo que si yo creo que esta es la primera vez que eh tú quien eres ah hostia esta es la la del humo onírico o algo así se llamaba me suena vamos la de los Musharnas o como se llaman eran Musharna y tenía una evolución o una pre-evolución eran Muna y Musharna joder me he acordado me he acordado no estaba en yujuu porque yujuu que pasa o sea yujuu porque si sabes o sea no te conozco pero que bien me alegro de que estés aquí no se me llamo Oriza Oriza se llama Oriza la profesora Encina me ha pedido que te dé una cosa ven conmigo un momento vale creo que si que es el tema del humo ese no se para que valía ni lo que teníamos que hacer ahora siquiera que vas a buscar que vas a buscar a todos los Pokémon de Teselia no la verdad es que no es improbable que los consiga y de hecho es improbable que consiga muchos Pokémon de Teselia porque al fin y al cabo ahora mismo están los de todas las generaciones las escaleras están por aquí pues me alegro venga mi habitación está justo aquí arriba venga por favor si ya lo sé si te estoy siguiendo no me hace falta que me expliques toda tu puñetera vida permíteme que me presente de nuevo me llamo Oriza y como puedes ver soy investigadora por cierto estoy estudiando los entrenadores Pokémon la profesora Encina y yo somos amigas desde la universidad así que me ha pedido que te eche una mano vale perfecto pues échame una mano arranca la mano me la pasa ya tengo una mano genial es justo lo que quería dicho lo cual como muestra de apoyo te voy a dar esta M.O. seguro que es una mierda de M.O. será corte o algo de eso ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? corte que pedazo de M.O. es que es justo lo que quería podrías ir conmigo y cortar tú los árboles si quieres con la cabeza me da igual porque me das igual personalmente pero 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 no me hagas enseñarle esto a un Pokémon tío por favor que sidote es que es asqueroso es como es repulsivo vale pues hay movimientos que los Pokémon pueden usar incluso cuando no están luchando ya lo sé pero es una mierda de movimiento es un movimiento jodidamente asqueroso King Freak menos mal que os disteis cuenta y cambiasteis eso de las M.O. porque joder hay cada cosa que dices por Dios la única que sí sí haya aprendido una M.O. le será difícil olvidarla es cierto ¿puedo pedirte un favor? sí claro que sí aquí cerca de Ciudad Grés hay un lugar que se llama Solar de los Sueños allí se encuentra el Pokémon Muna que desprende un gas llamado Humo Onírico efectivamente no me había equivocado pues bien necesito ese gas pues ve todo por él encima me vas a buscar aquí un lío con los gilipollas estos del del Team Plasma ¿tendremos acceso a sincronizar el juego? me da igual sincronizar el juego te juro que me la pela mucho de sincronizar el juego vale sí yo te traigo el humo y lo que tú quieras pero porque simplemente porque no tengo más huevos que hacerlo pero si no no te traía ni agua o sea me da una M.O. que es una mierda y a cambio pretende que me vaya a ir a meterme en líos con los del Team Plasma se creerá alguien o sea si me hubiera dado surf igual te digo tú sí que sabes pues así sí o vuelo pues mola pero con esa mierda de movimiento no tío así no vamos bien venga vamos vamos a avanzar ya por favor y a tirar pues eso a lo que viene siendo esta zona de aquí hola ¿cómo estáis? por cierto también tengo muchas ganas pero muchas 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 ganas de volver a a pasarme por yo o sea hace muchísimo desde Pokémon Platanuslock es una serie del canal que hice hace pues hace dos años o así no he vuelto a jugar un juego en Yoto así que a ver ya luché contra toda esta gente aquí está encima necesito el corte tío encima necesito el puñetero corte de mi de la trepa que a ver objetos vamos a ver aquí 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 está vale corte enseñamos corte menos mal que las M.T. aquí se pueden a ver las M.O.s no se pueden quitar a no ser que vayas al quita M.O.s pero si enseño la M.T. pues pues puedo sustituir corte por la M.T. y luego pues volver a recuperar mi movimiento ¿sabéis? no sé si me he explicado pero eso de cara a la liga pues tiene sentido ahora mismo no ninguno M.O.s activado contiene el movimiento corte quieres enseñar así claro que quiero enseñar corte a un Pokémon todos pueden aprender corte wow es justo lo que quería ¿a quién se lo enseño? Gaku tío ¿te apetece aprender corte? Diego ¿tú cómo lo ves? a ver sí vamos a enseñarte corte a ti o no o no vamos a enseñarte corte a ti tío es que corte 50 de potencia 95 de precisión es que es una soberana mierda sí vamos a dejar de aprender corte corte usar grave ¿qué te parece a ti? a ver cuéntame Gaku ¿tú quieres corte? tú quieres corte ¿verdad? tú quieres corte pero no quieres corte o sea vamos a ver no quieres corte tú ¿verdad? tampoco nadie quiere corte gente a ver sí que quiero dejar de aprender corte tonto ahí no me da que te vas a llevar corte porque Bane no bueno a ver no quiero enseñarle corte quiero enseñarle corte enrosque ¿qué hacía enrosque? permite aumentar es que es brutal ese movimiento aumenta su ataque defensa y precisión es un pepino de ataque sudando sudando no voy a enseñarle corte por ese movimiento Bomba Lodo es el de 90 de potencia o sea que imposible que quite Bomba Lodo a ver a ver y esto ¿cuánto tenía? 80 95 a ver taladradora es algo peor pero me temo que voy a no no quiero enseñar corte dejar de aprender corte ya siento esto gente pero pero es que es mucho palo enseñar corte a un Pokémon ahora mismo o sea es como que solo tengo 3 tío que solo tengo 3 puñeteros Pokémon Rayo Carga a ver lo siento fuera de Rayo Carga me he quedado sin ataques eléctricos de todos modos era un ataque eléctrico de mierda que espero recuperar destello me interesa más porque si bajar la precisión es útil a la larga así que en fin ahí está todo todo tío lo siento o sea siento mucho que hayas tenido que sufrir esto eh Ney ¿tú también estás buscando Pokémon raros? no para nada la verdad es que solamente estaba aquí de paso ah por cierto unanimidad en el tema del Sandrio me habéis dicho que puedo coger al Sandrio y como es un Pokémon de venta también puedo capturar Pokémon de ruta así que como me lo habéis dicho absolutamente todos los que habéis hablado del tema lo voy a hacer voy a ir a por el Sandrio ver te quedas ahí vale o sea espero que te importe hola señorita ¿tú todo eres un Pokémon? sí ¿quieres este Sandrio? sí que quiero este Sandrio aquí tienes este Pokémon no es un movimiento de tipo fuego así que dirás será útil contra los Pokémon de tipo planta he obtenido un Sandrio sí que quiero ponerle un mote al Sandrio ¿lo sabías? ¿te gustaría ponerle un mote? sí 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 hay que ponerle un mote a este Sandrio y se va a llamar se va a llamar se va a llamar Clau ahí lo llevas Clau bueno sí venga Clau es que es macho ¿vale? así que lo siento Clau eres un chico no pasa nada evolucionas por lo que me habéis dicho al nivel 22 así que a ver C minus L que por cierto Clau te digo lo mismo que Abane muchísimas gracias por el apoyo que me das tanto por el canal como por Twitter así que ahí lo tenéis madre mía me pasaron supongo que hoy estáis viendo esto sí así que ayer me estuvieron pasando por Twitter capturas de ellas viendo mi episodio número 1 de la primera serie que hice de Minecraft que es el primer vídeo que hice y fue como Dios que vergüenza tío la verdad es que no voy a ocultar esos vídeos o sea si buscáis Naidland o sea N-E-I-Z-A-L-A-N-D o sea todo y todo junto encontráis esos vídeos que no lo voy a poner en la descripción o sea si queréis buscadlo pero yo desde luego eso no lo promociono así como así vale se va a llamar Clau por cierto que al final me tira aquí el rollo y no hacemos nada vale pues ahí está Clau eres un Sandryu puedes evolucionar un Pokémon fuerte o un Pokémon de mierda quién sabe ahí está dependerá de tu suerte y aún así aquí podemos capturar otro Pokémon de ruta Bel hola chica que pasa a ver ven aquí que pasa yo ya sé lo que pasa pero oye una cosita ¿no has oído algo al otro lado de la pared? vamos a ver qué es eventaco eventaco y final de episodio por cierto ah mírale aquí está el el es Muna pobrecito me da mucha pena ese Pokémon es como pero qué cojones es es feísimo a mí personalmente me parece una bola es un globo rosa así como no sé tiene una pinta muy extraña a mí no me gusta ah espera un momento vale pues a ver Muna cuéntame tu problema aquí están aquí están aquí hay un Muna dios mío vamos a secuestrarle lo mataremos y luego cogeremos su humo para esnifarnoslo da igual suelta humo onírico ahora se creen que por decírselo en plan tú yo en sí vomita no me hace caso Muna vale Muna lo siento a ver Bel pero ¿quiénes sois vosotros? ¿y qué estáis haciendo? ¿quiénes somos? somos los de Equipo Blasma no sé qué vamos a los estúpidos humanos que los opriman creo que eso ya nos lo contó ¿qué estamos haciendo? pues estamos tratando de extraer de los Pokémon Muna y Musharna ese misterioso gas llamado humo onírico capaz de mostrar los sueños usando este gas podemos manipular los sentimientos de la gente y hacer que sueñen que quieren liberar sus Pokémon le pegó una patada en plan se ha alejado es lo mismo que hacía Silver en Pokémon oro y plata ¿sabes? cuando te acercabas a hablarle cuando estaba ahí cotilleando en el laboratorio cogí y te pegaba una patada que era como pero 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 qué bruto así que venga empieza a soltar ese gas ahora y para y para hacer lo ves le andaba una patada y para hacer que suelte humo onírico pateáis a ese pobre Pokémon es que no tenéis corazón es que acaso no sois entrenadores Pokémon pues sí también somos entrenadores Pokémon pero al contrario que vosotros nosotros luchamos por la liberación de los Pokémon y por eso les damos patadas porque consideramos que es lo mejor que se puede hacer madre mía se despira la olla tío se despira la olla y liberar a los Pokémon significa que ganamos combates y nos apoderamos de ellos usando la fuerza y así es como vamos a liberar a los vuestros pues 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 vais a luchar contra mí ¿verdad? ¿qué? Neyf ayúdame es individual el combate ¿verdad? Neyf ayúdame no sé si eso significa no vale sí, sí es individual le vamos a ayudar pero ya se va a quedar mirando no va a sacar ahí a su Duskull ok un Torkoal no debería ser gran problema para nuestro Diego Diego con su Aquacola que por supuesto no iba a quitarle qué pereza de movimiento tío porque tiene 10 de 30 si acabo de enseñárselo ¿entra? con menos PS con menos PP ¿o qué? no entiendo muy bien vale vamos a utilizar Aquacola y a reventarle lo que viene siendo el trasero ¿verdad que sí? Torkoal a ver no sé si morirá un PS un PS día soleado no pasa nada tú y yo sabemos que no pasa nada ¿verdad que sí? ahí está el Aquacola lo acertamos a ver ha hecho día soleado ahora mismo Totodile se ha convertido en un Pokémon inútil porque el Aquacola quita muchísimo menos pero a ver le habíamos dejado en rojo si no lo hubiera matado habría sido preocupante ahí está nivel 15 Diego enhorabuena GG y quiero aprender Tecnoshock ¿tipo normal? 85 de potencia atacar objetivo con un gran láser ¿qué es este ataque? no lo había oído en mi puñetera vida el tipo de ataque lo determina el cartucho que porta el usuario debe de ser ah, vale, vale, vale creo que es el ataque de Porygon o algo así porque el cartucho eso no es una cosa que debería llevar quiero aprender sí, sí olvidar el movimiento Bozarrón ¿qué potencia tenía? 90 y es de categoría especial tú no tienes cartuchos Totodile así que ya lo siento no me interesas no me interesa Tecnoshock mala suerte Diego, ¿quiere aprender? no no aprender Tecnoshock no me interesa o sea, teniendo Bozarrón que es y aquí a ver qué posibilidad es ahí de que me encuentre un cartucho, ¿sabes? un cartucho es que ¿de qué Pokémon es eso? no sé ni si será de Porygon o de tiene que ser de alguno de estos raros en plan como lo que pasa con Shibali o el código cero en séptima generación o yo qué sé con qué más Pokémon pasa con Arceus con el tema de las tablas que por cierto ayer me dijisteis todos ¡Era una tabla trueno! ya, lo siento lo siento, vale me colé dije Piedra Trueno pero una tabla trueno ¿es que acaso lo habéis subestimado porque sois jóvenes o qué? preparaos la siguiente seré yo madre mía llevo 24 minutos de episodio por favor dejadme cortar ya tengo que cortar este vídeo a ver ¿qué nos tienes? un zigzag madre mía esto no lo puedo ganar es superior a mis fuerzas vamos a utilizar el Bozarrón porque sí usa Conversión 2 porque porque sabe Dios por qué habrá hecho Conversión 2 pero ahí está el Bozarrón y lo matamos perfecto Totodail creo que tiene bastante ataque especial tampoco estoy muy seguro o tiene más ataque físico igual yo creo que es físico a ver Feraligator esas FAUC son de atacante físico no me lo puedo creer hemos perdido incluso siendo 2 sí sois 2 inútiles venga va rápido suelta humo onírico ahora todos sabéis ya lo que quieren ¿no? voy a tirar aquí hasta mañana a ver Gechis ¿qué quieres? vosotros dos ¿a qué estáis jugando? otro Gechis estamos alucinando las drogas nosotros el equipo Plasma nos proponemos liberar los Pokémon de los sencillos humanos y quien no y quien no pueda cumplir esta labor pero este no es el gran Gechis que cuando formó la organización pero a ver es que no entiendo muy bien qué ha pasado porque ha aparecido como dos veces y se ha duplicado este no es el gran Gechis que nos dijo que había que engañar a la gente para manipularlos con facilidad este no es el gran Gechis que nos castigó tan severamente cuando fallamos en aquel plan rápido vayámonos de aquí hasta que se calme vale pues venga calmita y quiero poder guardar la partida o sea se ha ido también el Gechis ha desaparecido en plan y ha hecho uff y se fue a lo mejor era creo que era el Pokémon este o sea creando una ilusión pero qué ese tal Gechis estaba en varios sitios a la vez sí las droguis son las droguis lo ves el humo ese te deja colocadísimo no se trata de verdad entonces todo ha sido un sueño o no sí entonces este Pokémon ¡ah! ya está tío ya está por favor llevo 26 minutos de episodio largaos ¿qué ha pasado? que el Musharna ese pues 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 que se ha liado ya veo así que Musharna sí es un peligro vino hizo mal tiene que hacerse un sueño lo único que nos cuentan es que pueden crear ilusiones y ya está o sea no tiene ¿de acuerdo? ¡buff! menuda que se ha liado vamos a casa de Alicia que ¿qué voy a hacer yo? buscar los Pokémon vale pues nada más es el momento de dejarlo por aquí espero que os haya gustado muchísimo el episodio que dejéis un buen like como siempre os pido a ver si seguimos llegando a los 70 sería brutal sería mágico y nada nos vemos en proximidad con más un saludo y ¡adiós! ¡Gracias!